Finanzas, esperamos seguir avanzando, esperamos la próxima semana ya tener una propuesta que pueda ser en este caso avalada por la mayoría, si no es por la unanimidad, por la mayoría. Lo que pasa es que está en análisis, finalmente vamos votando lo que vamos acordando. Siempre lo he dicho que quiero convencer y no vencer, y esa ha sido parte de una de mis cualidades que siempre me gusta trabajar no con una mayoría, no haciendo uso de una mayoría, sino que me gusta transitar con todas las fuerzas políticas. Hay varios perfiles, tenemos perfiles como quien es la actual encargada, que es en este caso Marisela, ha hecho buena labor, tenemos perfiles como Jaime González, tenemos perfiles como Sandoval, que también ha hecho una buena labor y que también con toda una carrera al frente dentro de Finanzas. Entonces, pero bueno, le reitero, pues aquí de lo que se trata es no de vencer, sino de convencer. Entonces, vamos a seguir trabajando y esperemos pronto también ya darle paso. Tomemos en cuenta que es una decisión colegiada, sí es una decisión colegiada, no es una decisión personal. Desde luego que dentro de... No, no, fíjense que no. ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven, saben que es un cabildo donde se respeta la libertad de expresión y sobre todo donde, reitero, donde nuestro estilo de gobernanza no es hacer uso de una mayoría, sino de convencer y no vencer. Entonces, seguirán ahí todos los perfiles en la mesa, pero desde luego que hay propuestas, sí, sin problema.